Adelante. Adelante. Y si seguimos así, esto va a aumentar hasta llegar a fines de año, ¿verdad? Y también tenemos muchos casos de abuso sexual en niñas. Y nuestra idea es abarcar un poco a mujeres, niñas y adolescentes, adultas mayores y también mujeres indígenas. Esta fundación va a llevar precisamente tu nombre, señora. Y sí, de verdad que es un peso muy grande sobre mi hombro. Pero se decidió por ese nombre después de un consenso entre las fundadoras. Porque somos seis las que nos embarcamos en esta aventura, digo yo. Porque es algo nuevo para todas nosotras. Pero se decidió que iba a llevar mi nombre por la lucha que yo llevé adelante en relación a mi caso. Y también por el hecho de que después de eso muchísimas mujeres me escriben por el Messenger, por todo lado. Me buscan para que yo les pueda ayudar. Y trato de ayudarle dentro de mis posibilidades. Pero como no tengo recursos, entonces es muy limitado lo que yo puedo hacer. Es que inclusive todavía no se ha habilitado esta fundación. Sin embargo, las personas ya se acercan a vos como para poder ser asistido. Así mismo es. Entonces, estamos en proceso de la parte legal, de conseguir la personería jurídica. Pero sin embargo, como yo te decía, muchísimas mujeres me escriben para que me ocupe de sus casos, de verle. Y yo veo que hay mucha esperanza en nosotras. Porque todas las fundadoras de esta fundación somos mujeres. Todas son mujeres, madres y profesionales y muy comprometidas. Entonces, para nosotras también es una responsabilidad demasiado grande. Y es un poco contribuir, como ya te decía, para prevenir. Porque yo creo que la solución está en la prevención. Tenemos que trabajar ya con los niños, con los chicos del colegio. Porque es difícil de construir lo que es la mentalidad machista que palpamos día a día en nuestra sociedad. Alejandra. Carolina, no sé si tenés alguna consulta para Lucía. Sí, sí, sí. ¿Será la ayuda a estas mujeres víctimas de violencia a través... A ver, se está colocando el retorno. ¿Cómo estás, Lucía? Ahí te escucha, Carolina. Súper bien, muy bien. Bueno, me alegra mucho, particularmente, que ahora te enfoques en ayudar a mujeres que pasan también por situaciones tan difíciles. Así que toda nuestra fuerza también en ese sentido. Mi consulta es, ¿cómo será la ayuda a estas víctimas? ¿Un asesoramiento legal a la hora de realizar alguna denuncia determinada? ¿O también habrá contención psicológica? ¿Cuáles serán, digamos, las áreas o los ejes de trabajo a partir de esta fundación? La idea es una atención multidisciplinario, digamos, de asistencia multidisciplinaria, con diferentes profesionales en el área de la psicología, asistencia jurídica, y como así también trabajadores sociales, porque sabemos que para la contención es mucho lo que se necesita. Y es para darle soporte a esas mujeres que están buscando romper con ese círculo para poder denunciar cómo corresponden los hechos en las instituciones que deben de brindarle la protección adecuada, ¿verdad? Entonces, en nuestro equipo hasta ahora tenemos ya entre las fundadoras abogadas, tenemos una psicóloga y una escribana entre las fundadoras, pero la idea es que mucha gente vaya involucrándose, que de hecho ya hay muchísimas que están ahí ofreciéndose para aportar su granito de arena. Seguro. Y en ese sentido, si es que más voluntarios se quieren sumar, Lucía, ¿algún número de teléfono que puedas compartir o cuál es el mecanismo como para que profesionales se puedan acercar a la fundación y, bueno, aportar de alguna manera? Ahora mismo nosotras todavía no estamos operando, porque aún nos falta el reconocimiento de la personería jurídica. Entonces, lo que estamos es ya contamos con el acta fundacional, terminamos con los estatutos y estamos en el proceso de conseguir eso de regularizar la parte legal, como te decía. Y ahí sí, todos los aportes y todas las ayudas de gente que quiera colaborar con nosotras va a ser muy bienvenido, porque, como te digo, hay muchísimas necesidades en ese sentido de mujeres que no encuentran solución a sus problemas y buscan, buscan en otro lado. Asimismo, Lucía, para cerrar este contacto me gustaría que puedas mirar a la cámara y dar un mensaje firme a las mujeres que están siendo víctimas, porque vos sabes perfectamente que lo que más cuesta es romper ese círculo de la pobreza, porque hay muchos factores que inciden. ¿Qué le decís a esas mujeres que son víctimas de violencia? Totalmente, no es fácil. Y ahí viene una, de repente, un comentario que la sociedad muchas veces dice las mujeres luego quieren ser golpeadas, ella luego quiere ser maltratada, por eso no sale de allí. Y eso es verdad, hay que entender que cuesta romper con ese círculo de violencia porque influye muchísimas cosas, ¿verdad? Están los hijos, está la dependencia económica, que muchas veces una mujer tiene cuatro o cinco hijos, no puede salir a trabajar y eso le dificulta a salir de ese ciclo, digamos. Entonces, la impunidad, mientras tanto, prevalece. Y termina, en muchos casos, tristemente en feminicidio, ¿verdad? Yo nada más que decirles que sí se puede romper el círculo de violencia, que sí se puede una mujer recuperar de eso y salir adelante, pero con la ayuda, ya sea del entorno familiar, de amigos, de profesionales, sola es muy difícil. Y a la sociedad en general no juzgarlas, sino apoyarlas y entenderlas, porque esto es una cuestión estructural que ya viene de años, entonces es difícil romper de un día para otro. Y que se animen, que denuncien. Nos quedamos con eso, que denuncien. Gracias, Lucía, por este contacto. Seguramente cuando ya la fundación esté de manera operativa, bueno, muchos voluntarios se acercarán con la intención también de colaborar. Te agradecemos mucho este contacto, Lucía. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a estar invitándoles ahora para la inauguración, así la gente se entera y puede acercarse para colaborar. Correcto. Muchas gracias. Correcto, muchas gracias, Lucía. A Alejandra también le agradecemos este contacto. En lo que va del año, 44 casos de feminicidio, una cifra que sin dudas duele demasiado. Alarmante. Compartimos datos del tiempo, Roberto. Sí, 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 sí. Ahora, para esta...